Como abogada le puedo decir que no se respetó el debido proceso, entonces sí podemos decir que es una persecución política. Sin embargo, el presidente también tiene todo el apoyo de jóvenes del partido como tal. Estamos claros qué es lo que quiere la oposición, estamos claros cuál es el trabajo que él tiene dentro del partido y que esperemos que pronto esté aquí con nosotros, que él tiene una gran cantidad de personas apoyándolo y nosotros también levantamos la bandera con él y que cese ya toda esta persecución política que tienen con el partido nacional, con las personas.